Hijo de Juan Osorio reniega de él y jura ya no volver a trabajar. Realmente llegué yo a decirle a mi papá ya no te necesito, ya no voy a estar contigo. Eso se tomó la decisión. En el mundo del entretenimiento es muy común ver como algunos hijos de los famosos se labran su camino en su carrera artística gracias al apoyo de sus padres. Y uno de estos casos en particular es precisamente el de Emilio Marcos, quien justamente es hijo de Juan Osorio, reconocido productor, y también de la controversial Niurka Marcos, quien es una bailarina cubana. Sin embargo, recientemente se supo que este joven actor ya no quiere trabajar con su padre y que justamente ha decidido entonces emprender el vuelo solo en esta carrera artística. Recordemos que su papel más reciente fue justamente el interpretar a Alejandro Fernández en esta bioserie no autorizada de Don Vicente Fernández. Y tras esta participación, luego se supo entonces que Emilio se ha encargado de renegar de su padre y ya no quiere trabajar más con él. Y aunque muchas personas lo han calificado de ser un ingrato, lo cierto del caso es que solamente el tiempo dirá las verdaderas razones por las cuales entonces Emilio Marcos ha decidido alejarse de su padre. Pero lo que sí se sabe hasta el momento es que ha decidido dar por concluida su relación laboral con su padre. Mientras tanto, hay algunos que aseguran que justamente esto se debe a que Emilio ya no soportó el hecho de que su padre, Juan Osorio, le atribuyera el fracaso de la serie no autorizada de Don Vicente Fernández por justamente la mala actuación que él estuvo desempeñando. Y es que justamente hay que resaltar que una de las grandes críticas de esta bioserie fue precisamente la actuación de Emilio Marcos. De hecho, el propio actor estuvo reconociendo que prácticamente su participación en esta bioserie fue la gota que derramó el vaso, porque por más que se esforzó, su padre siempre le estuvo llamando la atención y se dio cuenta que todo lo que hizo simplemente no funcionó. Pues justamente la gente estuvo resaltando que la participación de este joven actor no fue la mejor, razón por la que ahora ha decidido que no va a trabajar más con su padre y se va a enfocar netamente en su carrera musical. E incluso al parecer este joven actor también estuvo firmando un contrato con una disquera y asegura que justamente está trabajando en un nuevo álbum al que justamente le está entregando todo su corazón. Pero además, otra de las grandes revelaciones que ocurrió fue que justamente en esta carrera musical también este joven actor se desligó de su padre, pues justamente también estuvo resaltando que su padre ya no va a ser el encargado de manejar su carrera musical, porque él simplemente está buscando madurar en su carrera artística. Así que mientras esta polémica ocurre, muchas personas han resaltado el dicho «cría cuervos y te sacarán los ojos». Y mientras ese dicho sale a relucir, lo cierto del caso es que con el paso del tiempo quizás nos enteremos de las verdaderas razones que oculta Emilio Marcos rechazando el apoyo de su padre. Recuerda que si te gustó este video puedes darle a seguirnos acá arriba y así simplemente formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.